El talento venezolano cada vez recala con mayor fuerza fuera de nuestras latitudes. Tal es el caso de tres jóvenes talentos que ya vislumbran una prometedora carrera en el fútbol extranjero. Desde Solo Benex les mostramos un recuento de Matías Lacaba, Yeriel De Santis y Daniel Pérez, tres promesas que ya empiezan a labrar su camino con mucho poder vino tinto. Iniciemos hablando de Matías Lacaba. Sí, un volante de creación y extremo por excelencia nacido en 2002. El nombre de Matías viene haciendo ruido desde su niñez por haber formado parte de nada más y nada menos que de la masía en sus categorías infantiles, formándose en una de las academias más importantes y poderosas del fútbol mundial. Su excelente formación no culminó en tierras catalanas, pues siguió mostrando sus capacidades en la Lazio y posteriormente en Benfica, hasta que regresó a tierras venezolanas para debutar finalmente como futbolista profesional. Lacaba se caracteriza por su habilidad nata de jugar perfectamente en el uno contra uno, así también como su velocidad e irreverencia por las bandas, convirtiéndolo rápidamente en uno de los jugadores más prometedores y habilidosos del torneo local, donde pudo debutar oficialmente en el año 2019 con Academia Puerto Cabello. Campaña donde disputó 15 partidos y anotó 4 goles, una temporada después, la 2020, disputó la cantidad de 19 encuentros y marcó 7 dianas. Matías despertó el interés de varios clubes de peso en Brasil y luego de 8 partidos en la temporada 2021 con Academia Puerto Cabello, se fue a préstamo con opción a compra al Santos Fútbol Club, en una apuesta ambiciosa por parte del cuadro Peix, que confía en el talento venezolano por el gran legado dejado por Jefferson Soteldo en el histórico club amazónico. Pasamos la página y seguimos con Yeriel de Santis, un atacante oriundo del Callao nacido en 2002. El espigado ariete de 1'90 fue formado en el Caracas, donde mostró todo su portento en ataque. Noel Chita San Vicente lo hizo debutar en primera con el rojo, entrando al campo en 9 ocasiones y marcando una diana en Copa Venezuela. Yeriel fue el goleador de la selección nacional de Venezuela en el sudamericano sub-17, marcando 4 goles en igual cantidad de partidos. Además, tuvo la gran oportunidad de cruzar el charco para formar parte del Boavista de Portugal, en primera instancia con el segundo equipo, pero con grandes actuaciones pudo ganarse convocatorias al equipo de primera división lusitana. Ha disputado 5 partidos en la primera división del fútbol lusitano y uno por Copa, a la espera de mayor protagonismo en la naciente edición del balompié portugués, donde ya cuenta con un tanto. La tercera promesa, que ya da muestras de calidad en el viejo continente, es Daniel Pérez, sí, también nacido en 2002. Un atacante que se consolidó como uno de los juveniles revelación del fútbol nacional, marcando 8 tantos con metropolitanos en una edición del torneo, mostrando un biotipo europeo, marcado, espigado con su 1'90 de altura, que lo llevaría a formar parte de un histórico elenco del fútbol belga. El club Bruja se hizo con sus servicios luego de una primera aparición con el segundo equipo, donde marcó su primer tanto. Desde entonces, el atacante caraqueño fue convocado regularmente por el primer equipo, teniendo la oportunidad no solo de ganar la Jupiler Pro League y la Supercopa de Bélgica, sino también de marcar su primera diana en la máxima categoría del fútbol de ese país. Con un contrato hasta junio de 2025, el Bruja tiene en sus filas a uno de los atacantes más prometedores del fútbol venezolano. En cuanto a la selección respecta, Matías Lacaba y Dani Pérez ya han sido citados por la selección nacional de mayores, mientras que De Santis, hasta ahora, solo ha podido lucir los colores de la selección en su categoría sub-17. Uno formará parte de un histórico de Brasil, otro de un gigante belga donde tendrá la oportunidad de debutar en Liga de Campeones de Europa y el tercero de seguir labrando su camino en el fútbol luso. Tres atacantes con puro poder vino tinto.